Este es uno de los grandes enemigos de las explotaciones citrícolas. Es el del Otococcus averiae, un insecto que produce grandes deformaciones en los frutos. Ahora, un equipo de la Universitat Politècnica de València trabaja en un nuevo método de control biológico para luchar contra él. Su propuesta, importar un parasitoide procedente de Sudáfrica. Aquí en España, concretamente en la comunidad valenciana, que es donde apareció y donde tenemos el problema más grave, no hay ni un solo parasitoide que pueda vivir a expensas del Otococcus. Con lo cual tenemos una falta total de control natural, de un control que de forma natural, si no acaba controlando perfectamente la plaga, pues sea una ayuda, sea una herramienta más para bajar poblaciones. Este año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación autorizó a los investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la UPV a importar el parasitoide africano y realizar los ensayos necesarios en los laboratorios. Hemos realizado una cría ahí en Sudáfrica de la plaga, hemos intentado criar pequeñas poblaciones de este parasitoide. El Ministerio, a finales de mayo, nos dio el permiso para poder importarlo, pero solo con la condición de traerlo a nuestras instalaciones del Instituto, de forma totalmente estanca, para hacer ciertos ensayos y asegurar que no íbamos a tener ningún tipo de problema secundario en el ecosistema cítricula en el que lo queremos soltar. Los resultados obtenidos hasta el momento han sido muy positivos. Ahora estamos en el momento de que queremos acabar esta actividad de ensayos en laboratorio y inmediatamente formalizarlo con el Ministerio, informarles de los resultados que hemos obtenido, esperando que en breve nos deje realizar actividades de liberación en campo.